En este video les voy a mostrar cómo preparé estas chuletas ahumadas en salsa de mango, de una forma fácil y rápido. Estas chuletas ya las venden ahumadas, vienen listas para freír. Si ustedes utilizan la chuleta natural, nada más la sazonan con sal y pimienta. Yo voy a utilizar un mango. Ahorita como es temporada de mango lo conseguimos muy barato en el súper. Cuando no hay mango o está muy caro, podemos sustituir por manzanas o peras. Y también voy a utilizar salsa tipo inglesa. Como guarnición voy a utilizar lechuga, col morada y zanahorias. Lo primero será pelar el mango. Lo voy a partir en trozos para ponerlo a cocer. No importa el tamaño, los trozos de todos modos lo vamos a licuar. Y voy a agregar aproximadamente una taza de agua. Voy a poner fuego. Vamos a dejar que hierva unos 5 minutos aproximadamente. Después de 5 minutos voy a apagar el fuego. Y voy a esperar a que se enfríe un poquito para poder licuar. Voy a poner un poquito de aceite en una sartén. Voy a esperar a que se caliente para freír las chuletas. Ya que está caliente el aceite voy a poner las chuletas. Voy a poner fuego bajo. Voy a freír de 3 a 5 minutos de cada lado. El termino de cocción es al gusto. Pueden dejarla levemente doraditas, media o bien doradas. Voy a poner el mango en la licuadora y le voy a agregar media taza de salsa inglesa. Voy a poner una cucharada del agua en la que cocí el mango. El resto del agua la voy a reservar por si la ocupo. Depende de que tan estés me queden las salsas. Si la quiero más líquida le pongo un poquito más de agua. Y voy a licuar. Voy a poner el licuado en el cazo. Voy a poner fuego y que hierva un minuto nada más. Yo veo que me quedó un poquito espesita. Voy a poner el resto del agua. En caso de que su salsa les quedara muy líquida la pueden espesar un poquito con una cucharadita de maicena. Creo que esta consistencia está perfecta. Si quieren darle un sabor dulcecito a su salsa pueden agregar una cucharada de azúcar o miel. Pues así fácil y rápido ya está listo. Ahora nada más vamos a servir. Y ahora solamente ponemos las chuletas en un plato y bañamos con la salsa de mango. Yo la acompañé con arroz y verduras. Puse la salsa de mango en un pichelito para que le podemos servir un poquito más a nuestro gusto. Y también se le puede poner esta salsa a las verduras. Y así de esta manera fácil y rápido ya vamos a quedar muy bien con nuestros invitados ofreciéndoles estas ricas chuletas en salsa de mango. Espero que les haya gustado este video y yo los espero en mi próximo video tips. Si te gustó este video dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme en Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie y te espero en mi próximo video tips. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!